Pues me da muchísimo gusto poder invitarlos a esta película, que la vean, que la disfruten. Yo creo que es una película que les va a gustar mucho. Le habla al corazón porque está hecha con el corazón y habla de muchos valores de la familia. Es una película para ver ya sea en pareja, en familia. Le habla a los hombres, a los papás, también mucho. Y nada, disfrutamos mucho el proceso de hacerla. Y además ustedes como alumnos de comunicación, creo que es importante que dan proyectos como este. No es de 226, no hace ningún apoyo fiscal. Es una película que se levantó con dinero duro, hecho digital. No es una película cara. Y para que vean lo que se puede hacer con recursos e imaginación, bajos recursos, mucha imaginación. Y creyendo que las cosas pueden salir adelante. Yo no tenía ninguna experiencia como productora, pero me aventé y creí en el proyecto. Y ahí estamos estrenando ya. Entonces, vale la pena que la vean.